En las noches me deshaces En mis sueños más reales Te he llorado tantos mares Retratándome del ayer Te has robado cada parte Que te he dado sin pensar bien Ya mi corazón no se abre Y se muere cuando late Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a arrodillar Soy los restos de una imagen Que construí con tanta sangre Y las armas se me caen Pido que vuelvas y sanes Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a arrodillar Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a tropezar Y la culpa te acompañe Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a tropezar Me vuelvo a tropezar Y la culpa te acompañó Y la culpa te acompañó Gracias.